¡Hola! Bienvenido a un nuevo vídeo. Continuamos la serie de vídeos dedicada a la resolución de ecuaciones lineales sencillas, resolubles en dos pasos. Bien, son ecuaciones del tipo, como la que vamos a ver, son ecuaciones del tipo bx, con esta estructura, bx partido a más cx partido a igual a d. Bien, si observamos la estructura de la ecuación, vemos que está compuesta por su primer miembro. Es, consta de dos términos, de dos monómenos semejantes en x, fraccionarios, ambos con el mismo denominador a. Al tener el mismo denominador y ser fracciones, pues podremos sumarla sin necesidad, nada más que dejar el mismo denominador, bien, y sumar los numeradores. Bien, y en el segundo miembro, pues tenemos un número. Bien, nuestra intención es despejar la variable x, es decir, llegar a una ecuación equivalente del tipo, la más sencilla que hay, x igual a algo. ¿Vale? Y ya habríamos terminado. Bien, pues vamos a aplicar, primero, en primer lugar, en este caso, vamos a comenzar trabajando con la suma. Trabajamos la suma como tienen el mismo denominador. Bien, se deja el mismo denominador y se suman los numeradores. Lo siguiente, tenemos dos monómenos semejantes en x, b por x y c por x. Como son semejantes en x, al final lo que tendremos que hacer será sumar b más c. Bien, esto con graspable math, ¿cómo se puede expresar? Cogemos la variable x y la arrastramos a la otra variable x. Bien, y ya vemos cómo finalmente se hace lo que haríamos a mano con lápiz y papel. Es decir, acabar sumando los números, los coeficientes que acompañaban a x. Bien, y el último paso, ya hemos hecho el primer paso. El segundo paso, ¿cuál va a hacer? Entonces, nosotros queremos dejar la variable x sola, ¿verdad? En el primer miembro. Pero ocurre que aquí está multiplicada por la fracción. ¿Por qué fracción está multiplicada? Está multiplicada por la fracción b más c partido a. Si queremos eliminar esta fracción, vamos a multiplicar ambos miembros por la inversa de esta fracción. Es decir, vamos a generar una fracción en la que en el numerador aparezca a y en el denominador aparezca b más c. Bien. Si multiplicamos ambos miembros por esta fracción, obtendremos una ecuación equivalente a la nuestra, ¿vale? Y ya aparecerá despejada la variable x. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver. Vamos a multiplicar. Hemos dicho por la fracción. Transform. Dejamos pulsado el signo igual. Y vamos a multiplicar por la fracción inversa. Es decir, vamos a multiplicar esto por la fracción. Cogemos A. Cogemos A. Seleccionamos A. Le damos a dividir. Partido. Paréntesis. B. Más C. Cerramos paréntesis. Aquí ya está multiplicando. Aquí ya está multiplicando. Pero vamos a poner la multiplicación explícita para que la veamos. Ponemos aquí. Bien. Es decir, estamos multiplicando la ecuación completa por la fracción obtenida de invertir esta que tenemos aquí. Si aquí tenemos B más C partido por A, pues generamos la fracción inversa A partido B más C. Bien. Y ya lo tenemos. ¿Verdad? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es operar. Ahora multiplicamos estas dos fracciones. Para multiplicar fracciones multiplicamos numeradores y multiplicamos denominadores. Multiplicamos numerador y multiplicamos denominador. Y finalmente... Vemos que lo que tenemos arriba y abajo es lo mismo y está multiplicando, con lo cual va a desaparecer. Desaparecería y quedaría la variable X despejada. Bien. Vamos a verlo. Vamos a comprobarlo. Con las palmas. Pulsamos el transform. El A con el A se me va ahí. Y el B con C se me va ahí. El B más C se me va. Bien. Y ya hemos resuelto la ecuación. Bien. Parece un poco complejo, pero realmente no hemos hecho nada. Lo que pasa es que aparecen muchas letras y nos podemos perder un poco. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos un depósito de agua. Del cual desconocemos su capacidad. ¿De acuerdo? Sabemos que a esa capacidad que desconocemos, pues le llamaremos X. No sabemos cuántos litros tiene. Pero sabemos que en la primera semana, este depósito de agua se dedica, lo utilizamos para regar una plantación. En la primera semana hemos gastado dos séptimos de su capacidad. Las dos séptimas partes. Y en la segunda semana hemos gastado tres séptimos de su capacidad. Bien. Y sabemos que en total hemos gastado mil litros. ¿Cuál es la capacidad del depósito? Bien. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a plantear, vamos a plantear la ecuación. Es decir, el dibujo, una imagen que podríamos tener es que tenemos, todas las partes serían iguales. Hemos visto que en la primera semana hemos gastado esto, es X, la capacidad del depósito. En la primera semana hemos gastado dos séptimos de X. Bien. Y en la segunda semana hemos gastado tres séptimos de X. Bien. Y en total hemos gastado mil litros. Bien. Pues ya prácticamente tenemos plantada la ecuación. Y es una ecuación del tipo anterior, ¿verdad? Este sería B. Este A. Este A. Este C. Y 1000D. Vamos a plantear la ecuación. Insert. Bien. Cogemos. Dos. Dos. Séptimos. De X. Más. Tres. Séptimos. X. Igual. Y empezamos a trabajar con ella. Sumamos como tienen el mismo denominador. Sumamos. Operamos arriba. Bien. ¿Y qué fracción nos queda? Nos queda, en este caso, nos queda la fracción 5 séptimo, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer para que se vaya es multiplicar por la fracción inversa, 7 arriba y 5 abajo. Y aquí exactamente igual. 7 arriba, 5 abajo. Bien. Vamos allá. A los dos miembros. Bien. Seleccionamos con graspado el más. Seleccionamos el signo igual durante unos segundos. Y vamos a multiplicar por la fracción 7 quintos. Hemos dicho. 7 partido 5. Multiplicamos. Bien. Y operamos. Numerador por numerador, denominador por denominador. Bien. Y aquí. Y aquí. Como vemos, 35 partido 35. Se nos va a ir en el momento en que pulsemos. Podemos simplificar. Aquí operamos. 7000, 7000 entre 5, 1400 litros. Es decir, el depósito tiene una capacidad de 1400 litros. Pues ya hemos visto un problema, una situación real, donde aparece este tipo de estructuras, que son ecuaciones simples, de primer grado, con una incógnita, en el que aparecen denominadores. Pero no hay que asustarse en absoluto porque es el mismo denominador. Por tanto, basta sumar los numeradores. Y finalmente, el último paso es una multiplicación. En este caso es una multiplicación siempre por la fracción inversa que nos dé. Es decir, si obtenemos... Si obtenemos que... La fracción que nos sale tras simplificar, tras trabajar en el miembro, en el primer miembro, en el miembro, donde está la variable X, la variable incógnita, es 5 séptimos, pues teníamos que multiplicar por la fracción inversa. 7 quintos. 7 quintos y operamos y ya está. ¿Ok? Muy bien. Ahora te toca practicar a ti. 7 quintos y operamos y ya está.